Mi nombre es Paula Cianpone, soy la profesora del taller de flamenco del departamento de cultura del club atlético New Soul Boys. Estoy participando de esta oportunidad de dar clases acá hace un año y un poquito. Estamos los días martes y jueves de 2 a 3 y en un nuevo horario que pudimos abrir que es los martes de 6 y media a 7 y media. La danza flamenca es una danza muy pasional, está considerada también un deporte porque requiere mucha actividad física dentro de lo que es la disciplina y además no solamente tiene coreografías a desarrollar sino que también mucho trabajo audio perceptivo y mucho trabajo con respecto a lo que transmitimos, el respeto de la cultura de un pueblo así que no solamente aprendemos a bailar sino que aprendemos justamente eso, sobre la cultura de un pueblo que queda lejos pero que nosotros tenemos mucho que ver también en este país que es la cultura española. El objetivo principalmente es pasarla bien, hacer algo que nos guste, poder expresarnos mediante la danza, mediante el arte. Bailar es una de las cosas que a mí más me gusta y quiero transmitir eso a mis alumnos que puedan disfrutar y tener un espacio de recreación, de entretenimiento y de conexión con uno mismo que al fin y al cabo es lo más importante y bueno los invito y los espero a participar y a venir al club que está tan lindo.